Buenos días, Iglesia Osana, familia linda que está aquí. ¿Cómo están ustedes? Ah no, pero ustedes tienen muchísima energía en esta mañana. Muchísima energía. ¿Sabes qué? Hay un derramamiento de un aceite fresco que el Señor está derramando sobre esta congregación. Sobre toda persona conectada en este momento. Hay una unción, un óleo fresco, óleo de gozo que Dios está derramando en esta mañana sobre tu vida. Recíbelo, tú que estás aquí, tú que estás ahí arriba, tú que estás en la televisión. Recibe el óleo de gozo con el que Dios está derramando tu vida en este momento. Óleo de gozo. A pesar de las pruebas y de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles, quizás tú has venido aquí hoy con un desafío, con una situación. Pero hay un óleo de gozo que Dios está derramando en ti, el cual te está trayendo gozo, te está trayendo paz, te trae consuelo porque tú estás en el lugar perfecto. Has decidido, en lugar de quedarte en tu casa, llorando, encorvada, triste, adolorido, desesperado, has escogido lo mejor. Estar en la casa de Dios y adorar junto a Dios. Adorar junto a los hermanos, al Señor, al Dios Todopoderoso. Dios ve tu fe, Dios ve tu corazón que se derrama delante de Él aquí, en el altar. Tú traes tu situación aquí al altar y el Señor derrama óleo de paz, de gozo sobre tu vida. Hay una paz, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que sólo lo puede dar el Espíritu Santo de Dios y el poder de Dios. Y tú has hecho la decisión correcta, tú has hecho la decisión correcta, hermanos y hermanas de esta linda ciudad de Panamá, de este país, de esta nación. Yo estaba bendiciendo a Panamá esta mañana, en la ventana del hotel, yo tengo la vista de todo así el centro, el centro de Panamá. Y estaba declarando bendiciones sobre esta ciudad, sobre la familia, declarando que hay un tiempo nuevo, hay un tiempo nuevo para Panamá, hay un tiempo nuevo para tu familia. El Señor trae restauración a la familia, el Señor trae restauración, el Señor trae unidad a los matrimonios, el Señor trae honor, honor a los hijos, a los padres. Gloria a Dios, se derrama una unción de gozo, óleo de gozo en esta nación, en esta ciudad. Personas que nos están mirando, qué bendición el poder llegar, qué visionario el pastor de esta casa, qué visionario, qué visionario. Por eso usted debe de apoyar la obra de Dios, porque muchísimas personas, miles, miles, miles de personas ven este programa en televisión, que quizás hoy están decaídos, han perdido un ser querido, quizás hoy están desanimados y están escuchando este programa, están viendo este programa y lo están escuchando a través de la radio. Así que en todos los medios, pueden tomar asiento, en todos los medios, en todos los medios está la iglesia Osana, siendo una, siendo una punta de lanza en esta ciudad. Alcanzando y bendiciendo a las naciones. Así que qué bendición, qué bendición el saber que quizás hay una persona que se quiera suicidar y que no lo hace porque está viendo el mensaje en vivo en este momento en la televisión. O porque está escuchando el mensaje a través de la radio. Por eso es que sembramos y por eso es que damos a la obra. Porque la obra continúa y la obra alcanza personas que ni siquiera nos imaginamos. Dónde puede llegar esta transmisión que estamos, dónde puede llegar y a quién puede bendecir. Y es la palabra que tengo para ustedes en esta mañana, una palabra que Dios te quiere animar. Ayer el pastor, cuántas estuvieron ayer en la conferencia Respiro y Liberación. A ver, cuántas estuvieron. Ayer el pastor nos trajo una palabra, pero yo se lo estaba diciendo. Pastor, uno de los mensajes más impactantes que yo he oído en mi vida, que me ha retado a mí, me ha desafiado. Me pasé escribiendo todo casi lo que el pastor compartió porque fue poderoso. Así que los que no pudieron ir, adquieran el CD o el DVD para que usted escuche esa palabra. Ahora, estuvo poderosa. Qué lindo, ya hoy me voy, pero vamos a regresar pronto mi esposa y yo aquí otra vez. Estaba orando esta mañana y el Señor, después que empecé a orar y a interceder por esta nación, el Señor me puso en mi corazón una canción que comencé a cantar, que hacía tiempo, tiempo que yo no la cantaba. Y es de un hermano panameño que se llama Jaime Murel. Y la canción dice así, yo no sé cantar. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Llena mi corazón, llena mi corazón, llena mi vida. Y así el Señor te quiere llenar en esta mañana. Deja que el Señor te llene, te llene. Deja que el Señor te llene con su poder, con su unción. Deja que el Espíritu Santo te llene de su amor, de su gracia, de su poder, de su gloria. Quiero más de ti. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar, yo quiero menguar para que crezcas tú. Tú, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gloria a Dios. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Que hablar en tu presencia. Habitaré en tu presencia. Mejor para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Tú, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy Señor, todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Que lindo. Que entrego mi voluntad, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Todo lo que soy Señor, quebranta, quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Oh, hazme de nuevo, rompe mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón. Señor, hoy es un nuevo día y hoy es una nueva oportunidad en el cual Dios te dice a ti lo que dice Isaías 60. Levanta, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, porque la gloria del Señor ha venido sobre ti. La gloria del Señor ha nacido sobre ti. ¿Sabes qué? Lo que Dios te quiere decir con esta palabra, puedes tomar asiento. Dios te está diciendo con esta palabra, que te levantes y que cambies tu posición. Te dice levántate, levántate y resplandece. Levántate, cambia tu posición. No sigas en esa posición de dolor. No sigas con esa actitud de lamento, de llanto, de queja. El Señor te dice, levántate y resplandece. A veces hay personas que cuando están atravesando momentos difíciles, como que vienen, a veces vienen hasta espíritus, caen en depresión por las situaciones que atraviesan, que se desesperan y a veces caen en depresión, caen en cosas difíciles. Pero el Señor te está diciendo a ti, cambia tu posición. Y a veces cuando estás en depresión, cuando estás en depresión, no te quieres ni siquiera salir del cuarto, no abres ni las cortinas del cuarto, no quieres ni que la luz entre a tu habitación. No te bañas, no te arreglas, no sales. Estás en una cama, estás postrado. Y el Señor te dice, levántate, levántate. Cambia tu posición, que hay un nuevo día, hay un nuevo amanecer, hay un nuevo tiempo. Hay un tiempo nuevo para ti, hay un nuevo tiempo para tu familia, hay un nuevo tiempo para tu economía, hay un nuevo tiempo. Hay mucha gente encorvada por el peso de los problemas y el Señor no quiere que tú camines encorvado. El Señor, es que sabes una cosa, no se supone que tú estés caminando encorvado, porque tú no eres un pollito, tú eres un águila. Tú tienes que volar bien alto y mirar a tu Dios, porque del cielo viene tu ayuda, tu socorro viene de lo alto, tú no puedes mirar para abajo, tú tienes que mirar para arriba. Yo vengo a decirte, Iglesia de Panamá, que tu tiempo de dolor tiene fecha de vencimiento. No, tú no me has escuchado, ahí en la televisión donde tú me estás escuchando en la radio, tu tiempo de dolor tiene fecha de vencimiento. Y es tu decisión, es tu decisión la que va a acelerar el cambio. Tu posición, tú vas a cambiar tu posición y tú vas a cambiar tu actitud. Basta ya de dolor, basta ya de lamento, basta ya de problemas. Vamos a gigantar a nuestro Dios y vamos a ver a Dios obrar a nuestro favor. Es tu decisión, por eso la canción, te entrego mi voluntad, te entrego mi voluntad, porque en la voluntad están tus decisiones, ahí es donde está tu decisión, lo que tú decides. Tú tienes que decidir, tú tienes que decidir salir de la queja, salir del lamento y levantarte y levantarte y resplandecer, porque hay una nueva visión que Dios quiere poner en tu corazón. Hay un nuevo sueño que Dios quiere poner en tu corazón. Y Dios quiere darte cosas nuevas para ti, sueños nuevos para ti, visión nueva, visión fresca para ti. Tus decisiones son las que van a cambiar tu vida, tus decisiones son las que van a cambiar tu vida, tus decisiones. No fue la decisión de Jesús de sanar al ciego. El Señor no dijo hoy, hoy yo voy a sanar al ciego, hoy yo voy a sanar a un ciego. No, 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 no fue la decisión del ciego. No fue la decisión de Jesús, fue la decisión del ciego. Cuando Él oyó hablar de Jesús, Él dijo, Él persiguió su bendición y persiguió su bendición y persiguió, hijo de David, hasta que recibió su bendición. No fue la decisión de Jesús de sanar a la mujer del manto de sangre. No fue la decisión de Jesús, fue la decisión de ella de perseguir, de perseguir, de perseverar, de perseverar hasta que llegó a donde estaba el Maestro y recibió su bendición. Fue la decisión de ella. Es tu decisión, es tu decisión sacudirte, sacudirte y decir, Señor, esta carga no me pertenece, yo te la entrego a ti, yo te la traigo al altar. Aquí en el altar, tú vas a traer tus problemas financieros. Aquí en el altar, tú vas a traer los problemas con tus hijos. Aquí en el altar, tú vas a traer tu proyecto de negocio. Aquí en el altar, tú vas a traer tu problema de matrimonio. Aquí en el altar de Dios y Dios te va a dar un reverso divino, una recuperación viene para tu vida, un plan de recuperación viene para ti, porque Dios te ama, Dios te ama. Y tú has decidido en esta mañana, tú has decidido en esta mañana que ningún obstáculo te va a detener. Tú vas a arrebatar la bendición, arrebatar la bendición, porque Dios tiene planes contigo. Dios te quiere usar, tiene planes contigo, planes de bien y no de mal, de darte un futuro lleno de esperanza. Así que el Señor te va a dar a ti, te va a dar a ti todas las herramientas para que tú te levantes y resplandezcas, porque viene un tiempo nuevo para ti. Tu economía va a dar un giro, tu economía va a dar un giro en 24 horas, tu economía va a dar un giro en 24 horas. Lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. Cuando Jesús estaba, cuando Jesús lo fueron a crucificar, había dos ladrones que estaban ahí con Él, dos ladrones. Y uno de ellos le dijo, Señor, acuérdate de mí en el paraíso. Y en ese mismo instante, el Señor le dijo, hijo, de seguro desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Su vida dio un giro inmediatamente, un vuelco, un giro divino. Yo te digo a ti, yo te digo a ti, hombre y mujer de Panamá, que tu vida, tu economía va a dar un giro en el nombre de Jesús en 24 horas. Lo creo, lo creo, lo creo, lo declaro. Como profeta de Dios, lanzo esta palabra, créela y recíbelo allá arriba, recíbelo allá arriba. Porque vienen tiempos nuevos para ti, tiempos nuevos para ti, pero es tu decisión, es tu decisión. Tú haces la decisión, tú tomas la decisión y tú persigues a Jesús, tú persigues a Jesús. Y tú le arrebatas tu bendición, tu bendición financiera, tu bendición en tu matrimonio, Tu bendición con tus hijos, tu bendición en tu salud, tú arrebatas tu bendición. Y el Señor se glorifica porque tú has honrado a Dios y tú le crees a Dios. Y cuando tú le crees a Dios, Él te respalda, Él te respalda, Él te respalda. La decisión de la mujer, de la viuda. Ustedes saben que la Biblia habla de una viuda que le hicieron injusticia. Se cometió injusticia en contra de ella. ¿Y sabes qué? Está en el libro de Lucas. Se cometió injusticia en contra de ella. Pero ella conocía sus derechos. Y ella fue y persiguió y demandó al juez. Y lo persiguió porque ella reconocía y sabía sus derechos. Y ella persiguió y perseveró. El juez ya estaba tan cansado. Que hasta la casa, ella perseguía al juez hasta su casa. El juez dijo, esta mujer me tiene loco. Esta mujer me tiene loco. Las mujeres de Panamá no son así, ¿verdad que no? No son perseverantes, ¿verdad que no? Que no lo duden. Ustedes son muy perseverantes. Entonces esta viuda reconocía sus derechos. Y ella sabía, se había cometido injusticia en contra de ella. Y ella fue a demandarle al juez compensación e indemnización. Y aquí, aquí se ha cometido injusticia en contra tuya. Y tú tienes que demandarle al enemigo compensación. Allá atrás, arriba. Tienes que demandarle al enemigo compensación. Por daños y perjuicios. Compensación para ti. Viene. Porque hay un hombre y una mujer que se están parando a demandar ahora. 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 Tú tienes que demandar justicia para ti. Justicia para ti. Compensación e indemnización. Y esa viuda sabía sus derechos. Y ella fue al juez. El juez era injusto. Dice la palabra. Que era un juez injusto. Así que imagínense ustedes. ¿Cuánto más no hará por ti? Tu Padre Celestial que te ama. Que te defiende. Que hace justicia para ti. Contra toda injusticia que se haya cometido en tu contra en este momento. Se desata. Se desata. Una unción. Para indemnización. Y para compensarte por todos los daños. Y todo lo que se te ha robado. Todo lo que el enemigo te ha robado. Es tiempo de pagar. De restituirte. De compensarte. De indemnizarte. Por los daños que se te han causado. Tu Padre Celestial. Que te ama. Tu Padre Celestial que te ama. Te va a indemnizar. Pero tú tienes que conocer tus derechos. Tú tienes que conocer tus derechos. ¿Qué dice Dios? Tú tienes que tomar la decisión de perseguir y arrebatar. Y de mandarle al enemigo. Que te devuelva todo lo que te ha robado. Todo. 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 Tú debes de perseguir tu milagro. Como lo persiguió la viuda. La viuda lo persiguió hasta que lo consiguió. Así que tu Padre Celestial. Va a hacer justicia para ti. Porque Él te ama. Tú eres su hijo. Y Él está en pacto contigo. Tú estás en pacto con el Señor. Y Él va a hacer justicia. Va a extender su mano. Y te va a bendecir. Aleluya. Gloria a Dios. Arrebata tu bendición. Arrebátala. Es tu derecho. Es tu derecho. Todo lo que Jesús hizo. Es para ti. Y tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador. Estas son tus promesas. Esta es tu herencia. Esta es tu herencia. Él es tu sanador. Él es tu proveedor. Y Él es quien te sana. Tu sanador. Tu proveedor. El que te salva. Entonces. Todo lo que Dios hizo para ti. Recibe el paquete completo. No una parte. Y no la otra. No, no, no. Ya yo tengo suficiente para mí. Ya Señor. Tú me has bendecido. No, 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 no. Dios le dijo a Abraham. Te bendeciré. Y serás de bendición. Así que. Todo lo que Dios te da. No es solamente para ti. Es para ti. Y para la obra. Para que otros sean bendecidos. Porque Dios te va a bendecir a ti. Para que tú seas de bendición. Para que se sigan expandiendo los canales de televisión. Para que se sigan expandiendo los programas de radio. Para que siga este ministerio a nivel de naciones. ¿Quién va a sostener esta obra? Dios te va a bendecir a ti. Y tú vas a bendecir la obra. Dios te va a dar a ti. Y tú vas a dar a la obra. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Dios te va a dar provisión. Provisión sobrenatural. Para que la obra siga. Amén. Ezequiel 12. Escucha esto. Ezequiel 12.23. Tiene una poderosa promesa. Y mira lo que dice Dios. Dios se han acercado aquellos días. Y el cumplimiento de toda visión. Se han acercado aquellos días. Y el cumplimiento de toda visión. Yo no sé cómo tú has visionado a tu familia. Yo no sé cómo tú has visionado tu economía. Pero yo te anuncio que estás a punto de experimentar el cumplimiento de toda visión. Estás a punto de experimentar el cumplimiento de toda visión. Por eso tú vienes a la iglesia a oír palabras. Porque esta palabra ahora aquí. En este momento. Hay personas que se le están dando una oportunidad con esta palabra. El cumplimiento de toda visión. Hace tiempo que lo estás esperando. Pero hay una oportunidad. Ahora. Tú crees esta palabra. Ahora. Tú crees esta palabra. Tú crees esta palabra. Ahora. Ahora. Tú crees esta palabra. Se ha acercado los días. El cumplimiento de toda visión. Visión con tus hijos. Visión con tu economía. Visión con tu salud. Visión en tu matrimonio. Visión en tu finanza. Ahora. 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 En el nombre de Jesús. Será un tiempo de conexiones divinas. Lo he venido diciendo. Desde que llegué. Será un tiempo de conexiones divinas. Dios. Te va a conectar con una persona que tiene asignada para bendecirte. Cree esta palabra. Cree esta palabra. Cree esta palabra. Cree esta palabra. Han habido muchos tropiezos. Ese contrato no se acaba de firmar. Has estado a punto de firmarlo y no lo has podido hacer. Pero. Pero yo te digo a ti. Que hay una persona que Dios tiene asignada a bendecirte. Cree esta palabra. Cree esta palabra. Cree esta palabra. Dios tiene personas asignadas a bendecirte. Los camellos. Los camellos. Vienen llenos de bendiciones. Llenen de oro. De provisión. Los camellos están en camino. Dale. Dale. Cree esta palabra. Cree esta palabra. Uh. Aleluya. La provisión sobrenatural de Dios alcanza tu vida. Alcanza tu vida. Ahora. 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 Ahí donde tú estás. Ahí en la televisión. Yo vengo a decirte. Que hay una persona que Dios tiene asignada a bendecir tu vida. Dios tiene una persona. Que tiene una asignación. Que tiene una asignación contigo. Y eso se manifiesta porque ha llegado el tiempo. Del cumplimiento de toda visión. De toda visión. Así que. No más pacifistas aquí. O sea. No pacifistas no. Si no. Eh. Como se dice. Como que gente tranquilita. No, no, no. Aquí se tienen que volver ustedes agresivos. Y guerreros. Arrebatar la bendición. Dice la palabra que los violentos son los que arrebatan. No los pasivos. Esa es la palabra que quería usar. No los pasivos. Los violentos. ¿Cuántos violentos hay aquí? Así es. Así es. Tú eres un hombre violento que arrebata tu bendición. Una mujer violenta que arrebata tu bendición. Y todo lo que ha estado. Lo que el enemigo tiene aguantado. Todo lo que el enemigo tiene retenido. En el nombre de Jesús. Yo reprendo. Y yo cancelo todo plan del enemigo. Que ha querido retener tu bendición. Yo vengo y cancelo todo plan del maligno. Que ha querido que la bendición no llegue a ti. En el nombre de Jesús. Se desata. Rompo. Quiebro. Quebranto. Anulo. Todo plan del enemigo. En contra. De que la bendición llegue a tu vida. Todo plan del enemigo. Aleluya. Oh Señor. Se abren los cielos. Y se desata la bendición. Sobre esta casa. Sobre tu familia. Sobre tus hijos. Y sobre tu economía. Tu economía. Viene fruto acelerado. Fruto acelerado de bendición. Fruto acelerado. Recibe. 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 Ahora. 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 En el nombre de Jesús. Puertas abiertas. Cielos abiertos. Derramamiento de la gloria de Dios. Derramamiento de la gloria de Dios. Oh Señor. Gracias. Gracias por tu unción. Gracias Señor. Porque todo lo que ha estado retenido. Se suelta. El documento. El documento que estás esperando. Llega. 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 En el nombre de Jesús. El documento llega. Oh. Aleluya. Se mueve. Se mueve. Se mueve la bendición. Se mueve. Arra. Acaba. Santa. Araba. Saya. Uh. Aleluya. Recibe. Recibe. Tiempo nuevo para ti. Levántate y resplandece. Dice el Señor. Levántate. Levántate y resplandece. Haz algo. Haz algo. Cambia tu posición. Toma la decisión correcta. Que Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. Uh. Aleluya. Gloria. 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 Se desatan tiempos nuevos. Tiempos nuevos para tu vida. Tiempos nuevos de bendición. Tiempos nuevos de prosperidad financiera como nunca antes. En este tiempo. En este tiempo. Dios va a confiarte a ti la riqueza. Dios va a confiar en tus manos las riquezas. Uh. 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 Aleluya. Gloria. Gloria. Veo negocios nuevos. Negocios expandiéndose. Negocios nuevos. Y negocios expandiéndose. Aquí hay personas. Aquí hay personas que van a abrir negocios de mecánica de automóviles. Negocios de mecánica. Tú eres un mecánico, pero Dios quiere que tú seas el dueño del negocio. Recibe esta palabra. Recibelas. Recibelas. Uh. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí hay mujeres y hombres que Dios los va a posicionar a usted. Los va a posicionar en su trabajo en una tremenda promoción. Tremenda promoción allá arriba. Promoción viene para ti. Promoción viene para ti. Aleluya. Gloria. 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 Gracias, Señor. Señor, se desata una bendición sobrenatural. Se desata una bendición sobrenatural. Tú no puedes venir a la iglesia y esperar. Esto no es un show. Esto no es un show. Yo no vengo aquí a entretenerte. Yo vengo aquí a activarte. A motivarte. A inspirarte. Uh. Aleluya. A inspirarte. A motivarte. A sacudirte. Para que le creas a Dios. Dios está en lo sobrenatural. No en lo natural. En lo natural tú no vas a recibir nada. Tú tienes que mirar más allá de los ojos de tu fe. A través de los ojos de la fe tienes que mirar. Tú no puedes mirar con las cosas con tus cinco sentidos. Porque las cosas de Dios no hacen sentido. Las cosas de Dios no hacen sentido. ¿Ah? ¿Qué sentido hace agarrar lodo? Y con saliva hacer. Y ponérselo en los ojos. Y el ciego, y el ciego vio. ¿Qué sentido hace eso? A ver, dime, 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 dime. ¿Qué sentido hace eso? ¿Qué sentido hace que llamemos las cosas que no son como si fuesen? No hace sentido. Pero tú no funcionas por los sentidos. Tú funcionas por lo sobrenatural. Quizás tú. Dios le está hablando aquí a la gente. Dios le está hablando aquí a la gente. ¿Sabes? Tú no te sientes capaz de esa posición. Quizás tú te sientes. Yo no he estudiado. Yo no soy capaz. No tengo la habilidad para hacerlo. Pero no es en tu habilidad. No es en tu capacidad. Es en la de Dios. ¡Corre! ¡Y créle a Dios! ¡Corre! Créle a Dios. Créle a Dios. Porque allá arriba, allá atrás, hay personas que tienen que correr aquí y traerle al altar la nueva posición que Dios tiene para ti. Porque es la habilidad de Él, la gracia de Él, la que hace posible que tú puedas hacer lo que en tu fuerza tú no lo puedes hacer. Pero Dios te capacita. ¿Sabes? ¿Cómo Dios te capacita? Con habilidades de lo alto. Con habilidades de lo alto. Dios te capacita con habilidades de lo alto. ¡Uf! ¡Qué tremendo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Bendito Dios! ¡No limites a Dios! ¡No lo limites! ¡No lo limites! Porque hay un tiempo nuevo para tu casa, para tu familia. Hay un tiempo nuevo para tu economía. Sobre todo en la economía. Sobre todo en la economía. Viene un tiempo de renuevo. Un tiempo de renuevo en tu finanza. Yo quiero que tú hagas un acto profético. Ahí es donde tú estás. Agarra tu chequera, tu cartera, tu monedero, tu wallet. Y vamos a declarar en el nombre de Jesús, provisión, abundancia. En el nombre de Jesús. Agarra tu cartera, tu monedero, tu chequera. En los hombres, su monedero, agárrenlo. Y empiecen a hablar y a profetizar. Empiecen a hablar y a profetizar en el nombre de Jesús. Padre, ahora, ahora. Toda persona que está bajo el sonido de mi voz. Aquí, en las radios, en la internet, en la televisión. En el nombre de Jesús. Yo cancelo todo espíritu de escasez. Todo espíritu de falta. Todo espíritu de sequía. Y yo hablo, Señor. Abundancia de provisión sobrenatural para tus hijos. Fruto acelerado, Señor. Y bendición sobrenatural. Ideas ingeniosas. Ideas de negocio. Ideas que van a producirle, Señor, a ellos. Te doy gracias, Señor. Porque comenzando hoy, en sus casas, jamás faltará el pan. Jamás faltará el pan. Habrá provisión para dar para otros. Bendice, Señor, a tus hijos. Que te están honrando aquí en el altar. Te están honrando aquí en el altar, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por ello. Se abren puertas de oportunidades. Puertas de oportunidades. Puertas de oportunidades se abren para ti ahora. 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 Puertas de oportunidades en el nombre de Jesús. Puertas. Puertas. Puertas de presencia. Uh. Puertas de presencia. Con tu sola presencia se van a abrir esas puertas. Aleluya. Con tu sola presencia. Aquí, cuando tú vas a un lugar, que se abren esas puertas, que tú entras. No las tienes ni que abrir. Se abren solitas. Ay, ay, ay. Prepárate. Porque con tu sola presencia se van a abrir puertas de oportunidad en este nuevo año. En este año 2016. Uh. Lo que no tomó lugar la primera mitad del año va a tomar lugar la segunda. Prepárate a recibir tus oraciones. Prepárate. Prepara tus canastos. Prepara tus canastos. Porque la bendición va a fluir y fluir y fluir y fluir hasta que se rebose. Reboce. Uh. Cántame, ángel. Cántame algo. Cántame algo. Así, arriba, arriba. Aleluya. El Señor te bendice. El Señor te prospera. El Señor te cuida. Cuida a tus hijos. Tienes ángeles asignados a cuidar a tus hijos. Ángeles asignados a cuidar a tus hijos. A cuidar a tu familia. A cuidar a tu esposo. Tú eres la mujer más bella. Ningún hombre. Tu esposo no va a mirar a ninguna mujer. Porque él está sumamente enamorado de ti. A ninguna mujer va a mirar. Nada más que a ti. Porque él está enamorado. Porque Dios cuida a tu esposo. Cuida tu matrimonio. Aleluya. Uh. Suelta, suelta la bendición. Se desata. Uh. Aleluya. Se desata la bendición. Oh Padre, gracias. Gracias Señor. Por este pueblo que recibe la palabra. Recibe la palabra. Y cree en la palabra. Cree en la palabra. Uh. Aleluya. Aleluya. Cree en la palabra. Y tu decisión que has hecho es la correcta. Creerle a Dios. Honrar a Dios. Aleluya. Aleluya. Oh Señor. Oh Señor. Oh Señor. Te doy gracias Padre. Te doy gracias por este pueblo. Te doy gracias por este pueblo Señor. El cual tú bendices Señor. Ellos son bendecidos al entrar y bendecidos al salir. Y todo lo que sus manos toquen es prosperado y es bendecido. Si tú has venido hoy aquí con alguna dolencia física. Yo quiero decirte que el mismo Dios que te abre puertas para bendecirte y proveerte es el mismo Dios que pagó por ti. Para que tú no tuvieras que llevar ninguna enfermedad ni cargar ninguna dolencia. Él pagó por ti precio de sangre. Él derramó su sangre por ti. Para limpiarte de pecado y limpiarte de toda dolencia. Sanarte de todo dolor. Así que si tú estás aquí hoy. Si tú estás aquí hoy y tienes alguna dolencia física. Yo quiero que ahí donde tú estás. Dice la palabra que todo lo que tus manos toquen es prosperado y es bendecido. Así que hay una unción especial. Hay una unción especial para que tú ahora así como pusiste las manos sobre tu chequera. Y hablamos y declaramos. Pon tu mano ahora en el área que te está doliendo. Donde tienes ese dolor. Ya sea en la espalda. Sea en las rodillas. Sea en el brazo. Sea en la mano. Sea en los dientes. En la boca. En la boca. En los pies. En el área de aquí. En los riñones. Donde sea. Cualquier dolencia que tú tengas. En el nombre de Jesús. Yo quiero que tú pongas tu mano ahora. Yo quiero que tú pongas tu mano ahora. Porque el Señor está aquí. El Señor quiere tocarte. Quiere tocar tu cuerpo. Quiere tocar tu cuerpo. El Señor quiere tocar tu cuerpo ahora. Lo está haciendo Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Yo vengo contra todo espíritu de enfermedad. Yo vengo. Yo cancelo y reprendo Señor. Todo ataque ilegal. Ilegal. En el cuerpo de mis hermanos aquí. Señor. Señor. Tú dices en tu palabra. Que en la cruz del Calvario. Tú pagaste. Por mi pecado. Y por mi enfermedad. Que no es mía. Tú la pagaste. Tú fuiste mi sustituto. Para que yo. No la tuviera que llevar Señor. Y en este momento. Yo te doy gracias. Porque tu pueblo recibe. Recibe sanidad. Sanidad divina Señor. Sanidad divina. Ahí donde estás. En el hombro. Dios está sanando hombros en este momento. Dios está sanando hombros. Dolores de hombro. ¿Quién eres? Has venido con dolor de hombro. Ya no lo tienes. Ya no lo tienes. Muévelo. Mueve el hombro. Haz algo que no podías hacer antes. Mueve tu hombro. El Señor está sanando hombros en este momento. Se está derramando la unción. Unción de sanidad. Dios está sanando en este momento. En el nombre de Jesús. Allá arriba. Hay personas. Mujeres. Que vinieron con dolor. Aquí debajo del brazo. Como los ganglios inflamados. Y el Señor está sanándote ahora. Por favor. Ponte tu mano. Tú podías. Tú podías ver y sentir. Como los ganglios estaban inflamados. Ya esa inflamación se fue. Ya esa inflamación se fue. Ahí en la televisión. Hay personas que están siendo sanadas. De problemas de encías. Problemas de encías. Dolor en las encías. En el nombre de Jesús. Recibe la palabra. Recibe la sanidad de Dios. Dios te ama. Y quiere bendecirte. Quiere tocar tu cuerpo. Ahora recibe la sanidad del Señor. Oh Señor. Gracias. Gracias. Aquí hay mujeres. Que tienen situaciones bajo viente. Que vinieron con dolor. En esta parte de aquí. En esta parte de aquí abajo. Con dolor. Con situaciones de dolor. Ya no tienes dolor. Ya el dolor se ha ido. ¿Quién eres? ¿Quién eres? A ver. Levanta tu mano. ¿Quién eres? ¿Por allá? ¿Por allá? ¿Son ustedes? Wow. ¿O es usted señora? Que tremendo. A ver. Pasa por aquí. Pasa por aquí. Pasa por aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. ¿Qué pasó con usted? ¿Qué pasó con usted? Dígame. Yo tenía problemas para ir al baño. Y siempre me dan dolores fuertes. ¿Usted vino con dolor muy fuerte en el bajo vientre? Sí. ¿Y qué pasó? Ya no lo tiene. ¿Ya no tiene dolor? No. ¿Ya no le duele? No. ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Gracias Señor. En el nombre de Jesús. ¡Uh! El poder sobrenatural de Dios. Ahí donde tú estás. Está tocando tu cuerpo. Está tocando tu cuerpo. Mi hermana, dígame usted. Venga acá. ¿Qué sucedió? ¿Usted vino aquí con dolor? ¿En el bajo vientre? Sí. Dígame. Tenía un dolor fuerte aquí. Que cuando camino, me duele. ¿Y qué pasó? Se fue. ¿Se le fue completamente el dolor? En el nombre de Jesús. ¿Totalmente el dolor se le fue? ¿Ya no tiene dolor? Ya no tengo dolor. Grande eres tú, Señor. Y maravillas haces tú, Señor. Grande eres tú, Señor. Y maravillas haces tú. Aquí hay un hombre que tiene dolor. Que vino con un dolor en un hombro. Y ya no lo tiene. O en un brazo. En el brazo o en el hombro. En esta parte de aquí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ya no lo tienes el dolor. Hombre. Que vino con dolor en el brazo. ¿Usted? Con dolor aquí en el hombro. Vino con dolor y ya no lo tiene. Mueve el brazo. Muévelo. Muévelo. Que no lo podías hacer. Quizás era como una bullsit y lo que tú tenías. Ya se fue. Ya se fue. Ya se fue. Mi hermana. Dígame usted. ¿Qué pasó con usted? Este. De hace meses me ha dolido esta parte de acá. ¿Hace meses usted vino con dolor? He tomado medicamentos y siempre me venía cuando limpiaba los vidrios. Me dolía. Y usted vino hoy aquí a la iglesia con dolor en el hombro. Sí. ¿Y qué pasó? Pues cuando usted dijo que pasara las manos sobre el hombro, pues sentí que se me quitó. ¿Ya no le duele? No. A ver, ¿qué usted no podía hacer que ahora puede hacer? Hacer esto. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¡Aleluya! Grande eres tú, maravillas haces tú, maravillas haces tú, maravillas haces tú, no lo hay, no hay otro como tú. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Usted que quizás acaba de sintonizarnos ahora en la televisión. Estamos viendo la manifestación del poder de Dios. Dios ama a su pueblo y está sanando a su pueblo. Su pueblo, su pueblo está aquí que ha venido con dolor físico y el Señor está tocando ahora en este momento sanando a su pueblo. Y estamos viendo testimonio de lo que el poder de Dios y el Espíritu Santo de Dios ha hecho en medio nuestro. Aquí hay una hermana que me estaba diciendo que vino con dolor de rodillas. A ver, cuénteme, cuénteme usted. En el hombro, dolor en la rodilla, no podía caminar puramente, usted estuvo orando si me quitó el dolor. ¿Usted vino con dolor en la rodilla? Dolor en la rodilla, aquí en el hombro. ¿Y ya no tiene? Ya no lo tengo. A ver, ¿qué usted no podía hacer con la rodilla que ahora puede hacer? A ver, ¡oh, aleluya! Y no hay otro como tú, no lo hay, no hay otro como tú. Y Simón, milagroso salvador, no hay nadie como tú. No lo hay, no hay nadie como tú. Esta hermana me está diciendo que llegó aquí esta mañana con un dolor en el hombro que no podía levantar el brazo. Cuénteme, ¿qué pasó? Hace día estoy haciendo terapia porque no puedo levantar el brazo. No podía levantar el brazo. Y ahora que usted empezó a elaborar por nosotros, usted me empezó y se me quitó el dolor. ¿No tiene dolor? A ver, levanta el brazo. Levanta el brazo. Levanta el brazo. ¡Ay, muévalo, muévalo! No hay otro como tú, no hay otro. No hay otro como tú, Altísimo, milagroso salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No lo hay, no hay nadie como tú. Y grande eres tú, maravillas haces tú. Aquí la hermana me está diciendo que vino con dolor en los ovarios, pero fuertemente. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto tiempo llevas con dolor en los ovarios? Diez años. Diez años. Diez años. Diez años. ¡Bendito Dios! ¿Y qué sucedió hoy? Eh, yo puse la mano cuando usted lo indicó y no sentí más inflamación en el vientre. No tienes dolor ninguno, ¿se te fue completo? ¿Completo? ¿Completo? ¡Completo! ¡Aleluya! 単 unforso salvador, milagroso salvador. No hay nadie como tú, no lo hay. No hay nadie como tú. ¿Quién eres tú? ¿Maravillas haces tú? No hay otro como tú. No lo hay, no hay. Usted vino con dolor Me está diciendo el hermano Que vino con dolor En la parte izquierda de la vesícula Como por el área de la vesícula ¿Y qué sucede? ¿Vino con mucho dolor hoy? Yo me acogí a la palabra Y le creí a Dios Y Dios me sanó ¿Pero usted ya no tiene dolor? Desapareció Totalmente Aleluya Lo hizo Jesucristo Así es, amén En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Sea lo que sea Que tú le estés creyendo a Dios Lo mismo que Dios Que el Señor está haciendo aquí Hay una atmósfera de milagros Hay una atmósfera de milagros Algunos de ustedes Escúcheme Algunos de ustedes Van a encontrar dinero De repente que no se lo imaginaba Lo van a encontrar Busque su cartera Que ahí va a haber dinero Que usted no sabe Ni que estaba ahí Aleluya No hay otro como tú No lo hay No lo hay No lo hay No hay nadie como tú No lo hay No lo hay No hay nadie como tú No hay nadie como tú Maravillas haces tú No hay otro como tú No lo hay No hay nadie como tú No hay nadie como tú Cuando predicamos Cuando hablamos Cuando hablamos El jueves en la noche fue eso El jueves en la noche Estaba lanzando el programa No vino No vino el viernes en la noche El viernes en la noche Porque eso me empezó desde el ayuno Me empezó desde el ayuno Cuando empezamos el ayuno Yo empecé con un dolor muy grande en el cuello Corrí y fui al médico Me hicieron radiografía Y no me salía nada en la radiografía Pero tenía dolor usted en el cuello El dolor era grande Tan fuerte que yo sentía que cargaba como un niño aquí Y usted se quedó en su casa Me dijo En mi casa Y a través de la televisión recibió la palabra Los días me estaba dando fiebre Pero no tenía nada según el médico El viernes no pude llegar aquí Porque tenía fiebre y salí cansada Pero yo dije Me siento en esta cama Y voy a escuchar a la pastora que viene Porque respiro y liberación me va a liberar Yo me senté en el borde de la cama Fue el primer milagro Porque yo sé que eso no era enfermedad Yo fui liberada de ese enemigo que tenía aquí En el nombre de Jesús Ya no le duele Ya no le duele Ya no me duele Aleluya Amén Gloria a Dios Grande, 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 grande Grande, grande El hermoso Salvador No hay nadie como tú No lo hay No hay, no hay, no hay No hay nadie como tú No hay nadie como tú Nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno No hay otro como tú Señor No hay otro como tú Señor No hay otro como tú ¿Qué pasó? Me está diciendo, me está diciendo ella Que vino con un dolor en la cintura, en la cadera, en la parte de atrás ¿Desde cuándo tiene ese dolor? Tengo dieta con ese dolor, doctora, pero ya gracias a Dios En el nombre de Dios que yo me siento bien ¿No le duele? No, señor ¿Nada? ¿Se le quitó el dolor? Gracias, señor, gracias, tú eres bueno, señor Aleluya, en el nombre de Jesús, gracias, señor Grande, grande, grande eres tú Vamos a ponernos todos de pie, vamos a ponernos de pie No hay nadie como tú, no lo hay No hay nadie como tú, no lo hay No hay nadie como tú, grande eres tú Maravillas haces tú, no hay otro como tú No lo hay, no hay otro como tú Iglesia de Panamá, Iglesia Osana Tus problemas tienen fecha de vencimiento Gracias, señor Bendigo tu vida Bendigo tu economía Yo quiero que ustedes le testifiquen al pastor A los pastores, al pastor de esta casa A los pastores de esta casa De lo que Dios ha hecho con ustedes De la promoción del trabajo De cómo ese documento se desató la bendición De cómo lo que estaba retenido se soltó De cómo fuiste promovido en tu trabajo De cómo milagrosamente Dios proveyó un trabajo Que no tenías trabajo Yo quiero que tú testifiques de la grandeza de Dios De la grandeza de Dios Porque grande es Dios Grande es Dios Y maravillas, maravillas hace Dios Oh, aleluya Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Tú te mueves, tú te mueves Tú te mueves Hay personas aquí Que van a encontrar dinero Que no sabía que lo tenían Busque su cartera Porque ya está pasando Porque aquí hay una atmósfera de milagros Hay una atmósfera de milagros En este lugar Maravillas haces tú Maravillas Maravillas haces tú Una fe loca Claro que sí Una fe loca Bendito Dios Maravillas 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 Gracias.